Fama Lo primero es que sea soltero Como cerebro sería el dos Que esté bueno, va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mí, cuando me lo planteo No, no, no lo dejo ir de aquí No, así, sí, sí lo quiero para mí Mí, cuando me lo planteo No, no, no lo dejo Mira que yo, yo no lo suelto Que soy un rico mal humano Y sé que ya trae a su nano Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Todo lo que quiero, si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venden las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se les lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable eso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable eso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí, sí lo quiero para mí Mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo, no, 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 no la dejo Y yo, 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 no Así, sí, sí lo quiero para mí Mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo, no, 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 no la dejo Mira que no, yo no lo suelto Que si no soy como Anuma Que soy que ella rabia su nando Yo duro sola en mi cama No me preocupa mi mala mamá Lo primero es que sea soltero Con un cerebro sería el dos Que esté bueno, va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mí, cuando me lo encuentre Y yo, no, 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 no lo dejo Y de aquí No, así, sí, sí lo quiero para mí Mí, cuando me lo encuentre Y yo, no, 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 no la dejo Mira que no, yo no lo suelto